Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda a Selvin desde casa, espero que se encuentren muy muy bien. Hoy estamos en un precumpleaños, 21 de octubre. He recibido esta caja de millas de feliz cumpleaños y acá está un pastelito y también tenemos acá algo que me encanta y es el payasito de McDonald's y mi nombre oficialmente escrito. Vamos a destapar esto que está por acá. Quiero agradecerle a Mishas porque me mandó una gum powder. Son como picantes. Tenemos... ¡Ay, qué delicioso! Me encanta el chocolate y estos son unas como angelitos. Esto es para que te diviertas. Top trueno. Ah, me imagino que estos son como tronadores de boca. Unos chicles. Tenemos unas deliciosas gomitas que se ven súper deliciosas. Una tarjetica que vamos a leer al final. Una fritura Cool Ranch que justo estoy en la promoción trabajando de esto con la familia Fritoley. Unos chetos deliciosos que me encantan los chetos para quienes saben que regalarme mi próximo cumpleaños. Dice que estos son unos chamoyán picantes o son unas sopitas como sopitas instantáneas. Una carita que me encantan los emojis. Otra carita que me encantan los dulcitos. Acá hay otra cartita donde dice date un capricho, te lo mereces. Entonces, endúlzate y disfruta. Esto trae unos M&M's que son también mi marca favorita. Así que gracias, Mishas. Una Lace que está muy deliciosa. Es algo que me va a recordar la infancia, que me va a recordar mi trabajo. Y es un Toffee que son unos dulces así bien duros que duran un montón. Entonces, ahora vamos a proceder a leer esto. Y dice, no sabíamos que te gusta. Así que improvisamos. Esperamos que te guste. Disfrútalo con cariño. Mili, gracias a Mili. Gracias a Mishas por este bonito detalle. Quiero que por favor lo sigan en Instagram. Por acá está su Instagram. Mishas-1oficial. Y Mishas en Facebook. Y vamos a dejar su número de WhatsApp por acá para que ustedes le tomen una captura. Y los puedan contactar para hacer sorpresas de este tipo. Me encanta mucho la tapa. Así que, pues nada. Esta es la emoción. Estamos a un 21 todavía, como les decía. Y de verdad, muchísimas gracias a Mishas. Listo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.